A la hora de emprender ha tenido dudas, miedo o creencias limitantes. De eso hablaremos hoy, cómo superar las creencias limitantes a la hora de hacer un emprendimiento. Y para hablar de este tema estoy con Carolina Giraldo. Ella es ingeniera administradora y experta en coaching y PNL. Carolina, qué bueno que estás en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Benet, por la invitación. Y muy contenta de compartir este tema con ustedes. Carolina, entonces, ¿qué te parece si le definimos a nuestros televidentes qué son las creencias limitantes y de dónde vienen? Bueno, Benet, mira, las creencias limitantes son programaciones mentales que tenemos y que se activan cuando nosotros queremos lograr una meta o un objetivo. Cada vez que nosotros nos ponemos una meta nueva, lo que pasa es que nuestro inconsciente empieza a explorar cuál ha sido nuestro entorno. Y a veces estamos acostumbrados a quedarnos en lo que llamamos la zona de confort, en lo que ya conocemos. Cuando queremos una meta que va más allá, tenemos necesariamente que romper esas creencias limitantes. ¿Y cómo aparecen? Aparecen cuando nosotros vemos que está siendo muy difícil cumplir un sueño, se nos está haciendo muy largo o se está yendo mucho tiempo en alcanzar o lograr esa meta o ese sueño. Carolina, ¿y esto tendrá que ver con la forma en que pensamos o con la forma en que nos educaron? Sí, tiene todo que ver. Culturalmente tenemos unas creencias inconscientes de las que no nos damos cuenta. Esto depende del entorno donde nosotros vivimos, lo que nos han dicho nuestros papás, nuestros tutores, nuestros profesores, lo que hemos visto en el ambiente y también las situaciones que cada uno de nosotros tenga. Resulta que nosotros tenemos esas creencias o esa información y de acuerdo a eso vamos viviendo. Vamos como dándole play a esa programación y viviendo exactamente de acuerdo a esa programación. Entonces cuando nosotros empezamos a querer una meta más grande, empiezan esos bombardeos de pensamientos como no, esto va a ser muy difícil, no es que emprender se demora uno mucho, primero hay que hacer todo la persona o el emprendedor, se demora para dar frutos 10 años y así sucesivamente nos vamos llenando de esa información que hace que tengamos entonces que decir, bueno, esto todavía no lo hago porque sé que todavía no es momento, ¿cierto? O que nos dificulte mucho el relacionarnos con otras personas y el tener metas más ambiciosas, el invertir en proyectos mucho más grandes, porque de ahí viene todo el bombardeo de creencias que nos hace sentir como que no vamos a ser capaces, que está muy difícil, que hay que hacer demasiado esfuerzo y ahí muchos emprendedores se quedan estancados y no crecen sus negocios. Y también pierden ahí como la batalla, digamos, aunque no es una batalla, pero pierden como el entusiasmo y ahí es donde empieza a caer el negocio. Carolina, entonces ya este tema toca con algo más que es la abundancia, lo que nosotros creemos que es la abundancia y cómo nos conectamos con ella. Sí, tiene todo que ver con el tema de la abundancia y todo lo que tenemos en nuestra mente de concepto de abundancia. A veces tenemos la abundancia muy limitada porque hemos visto lo que ha pasado en nuestro entorno, porque también de pronto en Latinoamérica hemos visto como mucha violencia hacia las personas que tienen mucho dinero, entonces nos da miedo de pronto tener mucho dinero o nos da miedo administrarlo o nos da miedo despilfarrarlo y no usarlo para lo que necesitamos. Entonces en eso hay muchos conceptos, también hemos visto muchas telenovelas. ¿Y qué pasa en las telenovelas? El malo o la mala son los que tienen dinero y la pobrecita, que es la buena, es la que no tiene nada de dinero. Entonces decimos, bueno, no se puede ser bueno y rico al mismo tiempo y eso empieza a tener contravía. Pensamos que si somos una persona exitosa, si tenemos mucho dinero, entonces ¿qué va a pasar con nuestros trabajadores? ¿Se van a sentir mal los colaboradores? O empezamos a compararnos ahí, si ellos me ven que estoy ganando mucho, entonces les va a dar envidia o algo va a pasar. Entonces empezamos a crear una relación rara con ellos y todo esto empieza entonces a generar que nosotros tengamos muchos miedos con respecto a tener mucho dinero y a que nuestro negocio sea muy exitoso. Aquí es importante revisar cómo está este termómetro de la abundancia, hasta dónde yo quiero llegar, soy capaz, no, qué miedos tengo y empezar a explorarlos para ampliar el territorio, ampliar ese mapa, ese concepto que tengo de la abundancia y poder ir hasta allá, poder saber que yo puedo lograr todas las metas que me propongo. Carolina, entonces estos preconceptos que tenemos los emprendedores se manifiestan de forma diferente a la hora de emprender y cuando el emprendimiento está mucho más adelantado, ¿qué podemos hacer para que no hagan mella en nuestros propósitos? Entonces sí, mira, hay creencias al inicio, cuando empezamos a emprender empiezan esos miedos que se representan, o más bien los miedos son esa manifestación de una creencia limitante. Cuando tú tienes una creencia limitante lo primero que viene es el miedo, entonces miedo a, ¿será que si mi emprendimiento va a generar un buen retorno? ¿Será que tengo el mercado? ¿Será que puedo conseguir las personas necesarias para llevar este emprendimiento a cabo? ¿Será que soy un buen emprendedor, un buen administrador? Y empiezan a tomar todo ese bombardero. Y ya cuando avanzamos un poquito también aparecen creencias a medida que vamos como cambiando esas metas. Cuando empezamos un emprendimiento, un negocio, tenemos unas metas, decimos, bueno, el primer año más o menos que vendamos tanto, el segundo esto, y ya después cuando ya el negocio va avanzando empiezan a llegar nuevas oportunidades, empiezan a llegar personas que te proponen otras cosas, empresas que te proponen, entonces también ahí pueden salir creencias limitantes, con, ay, si seré capaz de subir a este nivel que me está pidiendo mi negocio, si será que yo estoy preparado o preparada, si será que mi producto o mi servicio está lo suficientemente consolidado para ir allá. Y así sucesivamente van apareciendo estas creencias, o que voy a hacer con tanto dinero, o si voy a tener el capital para poder producir eso que tengo que producir, o para invertir en eso que necesito invertir. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con nuestra mente, donde está, con las sensaciones y emociones que estamos teniendo. Cuando hay malestar es porque hay una creencia limitante, y ahí es donde podemos empezar a observarlas, ¿cierto?, y a transformarlas. Bueno, ¿cómo podemos mirar otros referentes también? ¿Cómo nosotros también podemos sobrepasar esos miedos mentales, cambiar ese diálogo que me está diciendo que no voy a ser capaz, y lograr esos propósitos que quiero? Ahorita se me olvidaba algo que lo hablamos ahorita detrás de cámaras, y es también muy importante que las creencias tienen dos representaciones, unas energéticas y otras que son más como del día a día material. Cuando tenemos una creencia limitante, entonces eso nos cohibe en nuestra comunicación, en nuestras acciones, en nuestra motivación para lograr o no lograr algo. Esa es como la parte material. Y energética también nosotros, nuestra energía se moviliza y nos vemos, porque la energía la podemos ver como en la representación de las personas o en lo que sentimos, entonces tenemos mejor energía para atraer las cosas que queremos cuando tenemos esas creencias limitantes, cuando ya las hemos sobrepasado, cuando tenemos creencias más potencializadoras. Cuando tenemos las creencias limitantes somos más como retraídos, porque nuestra energía no es muy atractiva, no atraemos las cosas que nosotros queremos. Entonces la idea de trabajar las creencias es trabajar en esos dos campos y poder lograr las metas que sí queremos lograr y los propósitos. Carolina, entonces de ahí que sea tan importante tener una coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. ¿Qué conclusión nos vas a dar entonces para que todos en negocios en tu mundo queden muy claros de qué hacer con esas creencias limitantes? Bueno, cada vez que se presente un miedo, un malestar, revisar en qué estoy pensando, cuáles son esos pensamientos que llegan a mi cabeza y empezar a cuestionarlos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿será que sí soy capaz de vender tanto? ¿Y por qué no? ¿Cierto? Para que tu mente se vaya abriendo a esos conceptos y vayas quitando esas creencias limitantes. Todo el tiempo estar muy pendiente que empezamos por aquí, esto es lo más grande, donde nuestra mente es el gran creador, el que nos permite alcanzar todas esas metas. Entonces, cuando estamos conscientes de nuestros pensamientos, creamos cosas mucho más grandes. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.